Nos complace tenerlos acá. ¿Cómo estás, querido? Feliz, ¿no? Estamos todos como muy en esa onda. ¿Cómo estás, querido? Qué gusto, qué honor. La verdad que yo lo veía siempre ahí en recitales y la verdad que para mí es un honor. La gira, ¿cuándo comienza? ¿Cómo es un poco el tema? Partimos el 17 de septiembre en Blondie. ¿Ya? Y ahí tenemos fechas, tenemos 13 fechas más de Arica.bm. ¿Redes sociales para que los puedan seguir y ver sus próximas fechas también? Eso es Twitter, Facebook y Instagram. ¿Puedes repetirle al micrófono? Día Cero Music. Ahí está. Arroba Día Cero Music, muchachos. Ahí nos pueden seguir. Una tremenda banda. Les deseamos todo el éxito del mundo, por supuesto. Ya lo han tenido muchas veces, así que seguramente lo van a repetir. Y en la gira sobre todo, ¿los vamos a ir a ver? ¿Les parece, Nath? ¿Les parece, muchachos, que lo vayamos a ver? Sí. Vamos a tener el gusto y el honor de poder verlos a tocar en vivo. Bueno, adelante, por favor. Por favor, este programa es para tú. El mundo de tu amor se va a cerrar. No sé si acaso vuelva a despertar. No sé si acaso vuelva a despertar. Yo sobre existiré con el viejo sol. El manto de alguna autocompasión para creer. Y los llantos que ahogan este amanecer me harán brotar. El mar de norte a sur se va a secar. No sé si acaso vuelva a despertar. No sé si acaso vuelva a despertar. Y los llantos que ahogan este atardecer me harán viajar. No sé si acaso vuelva a despertar. No sé si acaso vuelva a despertar. No sé si acaso vuelva a despertar. Hasta morir Oh, animal Bésame, bésame Hasta sufrir Oh, animal Bésame, bésame Hasta morir Solo animal Bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame Bésame Bésame